Sin duda hay personas que a pesar de las adversidades no se dan por vencidas. Veamos el sacrificio que una pareja de ancianos hace día a día para sobrevivir. Acompañada de su bastón, doña Fidelia Calles camina junto a su esposo. Día a día, los dos tratan de sobrevivir a pesar que su edad ya no les permite realizar un trabajo donde obtengan grandes ingresos para su hogar. Pero no se dan por vencidos. A la orilla de la carretera que conduce hacia el turicentro de la Toma de Quezaltepeque bajo la sombra de un árbol, han levantado una humilde ramada y venden algunas golosinas, dulces y frutas. Pasito, me voy para el pueblo y yo trae la venta. Ya cuando vengo, vengo muriéndome. Hay veces que llega a las 11, a las 12 y yo no he vendido ni 5 centavos. Esta perra, ¿usted cree? Yo hay veces que me desconcelo, digo venir, pero digo yo, ¿qué estoy haciendo ahí en la casa? Malo que me puede enfermar. Si un dólar o 75 centavos o 50 con eso, los quedamos para la comida. No hay nadie quien los apoye y la edad ya les está pasando factura. Ambos padecen de enfermedades que debido a la falta de recursos no pueden ser tratadas. Me caí y me reventé el hueso de la camilla. Vieron, hay veces que cuando miren la casa y si solo las pestañas les digo yo no me duele. Mire yo me duele la cabeza, me duele la ramadilla, me duele la nuca, me duele este brazo que no aguanto. Ya me duele el cuerpo para andar trabajando. Yo ya tengo tiempitos de estar tomando pastillas, linciones y nada. Manos trabajadoras que demuestran el esfuerzo que durante toda la vida han realizado para ganarse el sustento. Si usted puede ayudar a los esposos Calles Alas, será una obra de caridad que agradecerán, porque sus días podrán cambiar gracias a su aporte. Con imágenes de Ronnie Rivera y Jennifer Hernández Noticias, 4 Visión.